El impuesto como tal, sin embargo, el título es mucho más perturbador de lo que realmente significa, que son realmente todos estos temas difíciles como la violencia, la muerte, la guerra, la explotación sexual, la depresión, etc. Que son temas complicados para acercarnos tanto a niños como jóvenes, que es al público al que yo le dedico primordialmente. Entonces, bueno, a partir de esta experiencia directa, como promotora de lectura también, en talleres, en charlas, con pequeños, con padres de familia, me di cuenta que la literatura también puede tener una función social. A partir de un personaje que nos identifique, que nos refleje, que nos deje ver algo sobre nosotros mismos, que quizás sin ese libro no nos hubiéramos dado cuenta, se puede lograr una catarsis y un cambio de postura ante el posible caos que se esté viviendo. De esta manera es como surge esta inquietud de ir un poquito más allá de mi labor como autora, y es como reuní a un equipo de profesionales, artistas en todos los ámbitos, de teatro, de música, de literatura, de escultura, pintura, psicólogos, abogados, en donde incidimos en comunidades vulnerables, en penitenciarías, en asilos de ancianos, en orfanatos, en escuelas públicas, en centros de mujeres violentadas, en fin, espacios donde las artes en general sean un espacio de expresión, sean un espacio de descubrimiento personal, pero también una forma para mejorar la existencia. Entonces así, así nace Lerapia, que es una asociación civil, en donde justamente buscamos apoyos de la comunidad para generar este tipo de actividades en espacios donde así se requieren.